Buenos días, soy la licenciada Yulma Donaire, coordinadora del comité de trasplante de INCOR, E-Salud. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación y lo que les voy a exponer a continuación es la experiencia del cuidado humanizado en el paciente de trasplante cardíaco adulto. El proceso de enfermedad junto con la falta de control del entorno expone a la persona enferma una importante situación de vulnerabilidad física y psicológica en circunstancias de los cuidados de enfermería donde cobran una especial relevancia y obligan a proporcionar los cuidados excelentes dirigidos a garantizar una seguridad, mantener su dignidad como persona y prevenir complicaciones en este caso al paciente. La deshumanización de nuestra sociedad se refleja también en el campo sanitario, donde hay enfermos que se sienten tratados con frialdad de forma impersonal como si fuera un objeto o en todo caso un caso clínico, valga la redundancia, que no sean realmente tratados con el cuidado de que se está mencionando. Muchas veces hemos roto o estamos tratando de romper este paradigma de categorización, tratando muchas veces a nuestros pacientes por el órgano del que se encuentra enfermo. Por ejemplo, muchas veces llamamos al paciente, el paciente de corazón, el paciente de la cama número 50, que es de páncreas, ¿no? Entonces, cosas que no estamos considerando un paciente con identificación por su nombre o apellido. Entonces, la educación como la asistencia están orientadas definitivamente siempre a la enfermedad, cosa que lo estamos tratando de romper en este proceso, ¿no? de cuidado humanizado con el paciente. Entonces, nuestra orientación hacia la persona tenemos que considerarla en todos los aspectos, ¿no? Un paciente para un cuidado holístico considerando la parte biológica, sociológica, definitivamente psicológica, espiritual y cultural también. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la enfermera en trasplante cardíaco, no? Es el cuidar del ser humano en sus diferentes dimensiones y especificidades. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? El cuidar tanto a la persona, familia, porque se trabaja con la familia, y incluir un paciente a la comunidad, que vuelva a ser parte de la sociedad. El seguimiento que se le hace al paciente trasplantado se hace en tres etapas. La evaluación pretrasplante, la evaluación o el cuidado posoperatorio y el seguimiento por trasplante, que son las tres etapas donde se encarga la enfermera. En la parte de pretrasplantes hacemos mucho énfasis en la educación sobre los riesgos, beneficios y complicaciones y responsabilidades del paciente, ¿no? Como segundo, tenemos establecer una comunicación de confianza, que el paciente sea parte de nuestra familia, que sea parte de nuestro equipo para que pueda tener la confianza de manifestar todas las intercurencias que se puedan presentar y, sobre todo, aceptar este trasplante. En el cuidado posoperatorio tenemos la educación cuando el paciente va al ingreso para el trasplante cardíaco. Para ello, contamos con material didáctico, educaciones según sesiones para poder determinar el cuidado del paciente. En el seguimiento por trasplantes trabajamos todo lo que son cuidados en las seis sesiones con respecto a lo que son los temas de adherencia al tratamiento, medidas de bioseguridad, tratamiento de rechazo o signos de rechazo, nutrición, actividad de ejercicio y, más que todo, también poder trabajar con ellos el tema de complicaciones posteriores a un trasplante. Tenemos un trabajo que sacamos de Colombia, donde hay un trabajo de investigación donde nos fundamenta que la enfermera tiene un rol crucial en la educación sobre los beneficios de los cambios de estilo de vida, hábitos y adherencia a las indicaciones con respecto al trasplante. Este trabajo de investigación lo hizo un grupo de enfermeras en Colombia, en la clínica Las Conde, donde nos dio como resultado que aquellos pacientes que requieren mayor control y realizar intervención y manejo oportuno son aquellos pacientes que se realizan trasplante. El trabajo que se hace con ellos y la familia es una adecuada preparación de parte del personal de enfermería para poder brindar todos estos cuidados. A continuación les voy a mencionar un poco la estadística que tenemos en el Instituto Nacional Cardiovascular INCOR. El programa se reinició en el 2010, hasta la actualidad tenemos un total de 43 pacientes trasplantados y acá les puedo mencionar cómo ha ido nuestro crecimiento. En el 2010 empezamos con dos trasplantes, en el 2011 con cuatro y fuimos aumentando, siendo nuestro mayor número en el 2014 con 13 pacientes trasplantados. Bueno y ahora hasta el 2015, el año pasado ha sido 8 y actualmente ya tenemos dos pacientes trasplantados en el 2016 y sobre todo el último que ha sido un doble trasplante que ha sido el corazón riñón. Bueno, esto es un poco de historia, el tema del trasplante cardíaco en INCOR se ha retomado después de 16 años. En el año 93 al 2009 se hizo un total de 9 pacientes trasplantados. Se dejaron más o menos ese tiempo de 16 años donde en el 2010, una vez más les menciono de que se retomó este programa. Enfermería, ¿no? Tuvo mucho énfasis en este comité, en este programa, ¿no? Donde el trabajo ya mencionado, ¿no? En la parte pre, en la parte de trasplante mismo y en la parte post fue considerado. Hasta incluso se realizó un trabajo, un proyecto de mejora, ¿no? Donde se evidenció el cuidado de enfermería, ¿no? El cuidado de enfermería fue considerado en las tres etapas, ¿no? Aparte del grupo que conforma que es este... por un equipo multidisciplinario, enfermería también fue considerado. ¿No? Además, se hizo un trabajo donde se pudo medir el nivel de satisfacción del paciente, ¿no? Sobre el cuidado humanizado, teniendo pues un éxito realmente amplio conforme postaban los años, ¿no? El último que fue realizado y que fue terminado, ¿no? Tuvimos más o menos un porcentaje de 66% donde el paciente estaba ampliamente satisfecho. Que fue un trabajo realizado a nivel INCOR, a nivel general por todo el personal, por todos los pacientes de INCOR, ¿no? No exclusivamente de trasplante. Entonces, con todo este trabajo de enfermería, también, ¿no? Nuestros desafíos han sido grandes, ¿no? En todo el aspecto de lo que es trasplante cardíaco. Entonces, nuestro desafío como profesionales definitivamente para la salud y rescatar el cuidado humano en el paciente, ¿no? Tenía que depender de cada uno de nosotros, ¿no? Esto definitivamente importante en el momento actual y sobre todo en la cirugía de corazón, ¿no? No solamente trabajamos como un paciente que le iban a cambiar el corazón, sino también en todo el cuidado humanizado. Tenemos un poco de evidencia de pacientes. Acá les presento al paciente de Gilberto Verde, ¿no? Con seis años de trasplante cardíaco, bueno, donde su manifestación con respecto al cuidado de enfermería, ¿no? Era realmente satisfactorio porque es un paciente que siempre menciona de que están pendientes de él, ¿no? Sobre todo las enfermeras. Otra paciente tenemos y del Trudis Repuire, ya con cinco años de trasplante cardíaco, ¿no? Ella menciona que está muy agradecida por su recuperación, sobre todo también a las enfermeras por su apoyo, ya que siempre en ella estamos pendientes, ¿no? Se está pendiente y además que siempre la están llamando para ver cómo está. Mostrarle un poco de todo el trabajo que se hace en la parte de enfermería, ¿no? Lo que es la parte de educación, ¿no? Todo lo que es autocuidados. Se trabaja con todos los pacientes desde que están en lista de espera hasta la alta del paciente. Se trabaja con guías, con protocolos acerca del trasplante cardíaco. Se trabaja un poco con la entrevista a los pacientes acerca de la evolución. Y todo este trabajo en conjunto se hace a través de la consulta de enfermería, que es algo que hemos logrado en el Instituto Nacional, ¿no? Un poco de estadística mencionable que tenemos pacientes atendidos en nuestra consulta de enfermería, que ha sido validada ya hace dos años, ¿no? En el año 2014 tuvimos un total más o menos de 101 consultas de enfermería, ¿no? Que fueron pasando los trimestres y fueron aumentando. Comparando con el año 2015 tuvimos un total de consultas de 215 consultas aumentando cada vez nuestra atención, ¿no? Esto nos daba a entender de que teníamos más pacientes, ¿no? Para evaluar y sobre todo según seguimiento donde el resultado pues era bastante satisfactorio. Para nosotros poder hacer nuestra consulta también trabajamos con un test, ¿no? Un test para validar el autocuidado, ¿no? Donde les puedo mencionar todo lo que realiza el paciente, que son los cuidados universales, que son 27 ítems. Un poco el contenido educativo de todo lo que se trabaja en la consulta, manuales, trícticos, ¿no? Todo un material educativo realizado por todo el equipo de enfermería, ¿no? Y finalizando, bueno, ¿no? Haciéndonos la pregunta, ¿cómo humanizar el cuidado a la persona durante la cirugía, no? Definitivamente esto se va a realizar a través de una visión interdisciplinaria, donde vamos a ver a una persona como un todo, ¿no? Un todo invisible en cualquier etapa, aplicando siempre todo lo que es el cuidado humanizado. ¿Cómo vamos a saber esto, no? Definitivamente humanizar significa ser digna del hombre, es decir, coherente con los valores que el ser humano siente y tiene como peculiaridades inalienables, ¿no? O sea, hablamos de un apretón de manos, hablamos de un abrazo, aparte de todos los equipos que tiene el paciente, ¿no? Poder estar con ellos, ¿no? Escucharlos y poder estar presta a sus necesidades tanto físicas como emocionales y psicológicas. Ya finalizando, el cuidado humano con una visión holística conlleva actuar de forma eficaz y comprometida con la práctica de valores en busca de la ciudadanía, garantizando un bienestar físico, mental, social y espiritual de la persona individual, familia y comunidad. El cuidado humano sin duda necesita de conocimiento, de la experiencia, del arte, hablamos del tacto, ¿no? La sensibilidad, el tocar al paciente y esta plena de valores que priorizan la paz, la libertad, el respeto y el amor entre otros elementos, ¿no? Un poco las actividades de enfermería, actividades que se realizan con los pacientes, ¿no? Tanto las reuniones, charlas educativas que se hace con todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Paseos que se realizan, son los pacientes trasplantados, ¿no? Después ya se reincorporan a su rutina, se reincorporan a una sociedad donde trabaja, estudia, ¿no? Y esas son las actividades donde no se descuida al paciente para poder hacerle un seguimiento. Participamos en, hay una participación social, por ejemplo, acá en la donación de órganos hemos participado con todo el grupo de pacientes, con todo el grupo de enfermeras, ¿no? Para poder dar a conocer a la sociedad que también necesitamos, que aún estamos trabajando en el tema de donación de órganos. Este es el equipo de enfermería, el equipo, perdón, de trasplante cardíaco de INCOR, que está conformado por médicos, enfermeras, ¿no? Asistentes sociales, psicología, ¿no? Por todo un grupo grande donde el resultado definitivamente, pues, ha sido bastante satisfactorio. Gracias.